Esto que dice Chapo Barrial, márquenle con Pamichel Se arrancaron los caballos ahí en el traste del fresno Un hombre estaba apostando varias bajas de dinero Del papel americano, decía lo pierdo o lo gano Y otro amigos nunca pierdo Es para el tiro y una mancha, para eso de los volados Era bien visto en la cancha, apostador legendario Pa' que viven en la lancha, a todos daba revancha Para matarse los gallos A todos se defendía haciendo un juego de azar Supo ganarse la vida para poder disfrutar Gracias a las Carolinas, pudo darle a su familia Todo el Chapo Barrial Vario lo reconocía en la mesa del billar Siempre tenía una silla, si era también para coquear Una frente a su familia y arrebataron la vida Adentro de un restaurante Era un hombre responsable, con un deporte muy caro El trabajo responsable, su palabra era su amparo Nunca he quedado mal a nadie, preguntarle a su compadre Chino de los ojos claros Extrañan unos lingones, de huerto aquí en Culiacán Unos avientan razones, recordando su amistad Es Verona, tierra de hombres, de su rancho lleva el nombre Le decían Chapo Barrial Le decían Chapo Barrial Gracias.